Miguel Mejía, ministro de Políticas de Integración Regional de República Dominicana, resaltó en Nueva York el proceso de integración que desarrolla su país durante un panel efectuado en la Universidad de Avaru College. La integración es una política de la diplomacia de paz que tiene la República Dominicana y por eso nosotros proponemos por un entendimiento por la integración de toda Latinoamérica y el Caribe, para buscar soluciones a los problemas que no son comunes. En el evento se abordaron, además, las políticas públicas implementadas por el gobierno del presidente Danilo Medina en materia de medio ambiente e inmigración. Bueno, República Dominicana ahora mismo es un país líder en materia de cambio climático. Fuimos el segundo país latinoamericano y caribeño que hizo su contribución nacional determinada al Acuerdo de París. La República Dominicana lleva un liderazgo, no solo en crecimiento económico, sino en un proceso de integración regional. En la República Dominicana la gente no lo sabe, hay más de 60 nacionalidades viviendo en paz. Además de Miguel Mejía, los disertantes fueron Héctor Cordero Guzmán, profesor de Asuntos Internacionales, y Stephanie Golov, profesora de Ciencias Políticas, ambos de Baruch College. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.